qué tal amigos el día de hoy les traigo lo que es un nuevo vídeo al canal en donde les traigo lo que viene siendo el unboxing de la figura de scarlet witch la bruja escarlata de la wave o serie de de disney plus recordemos que la que el la la pav porque no considero esta pieza va bueno esta esta wave como va este las alas de falcon para mí sigue siendo falcon para mí él nunca va a ser el capitán américa entonces bien entonces tenemos esta figura que hoy en día mientras grabo este vídeo está costando por ahí de los 650 pesos hasta los 750 pesos obviamente con el pasar de los meses y quizás años esta figura se super cotice porque digo esto porque las figuras anteriores a esta de la bruja escarlata ya sea de la wave de civil war o de la wave o bueno del pack que viene con vision están caras esas guandas andan rodando entre los 300 a 600 pesos solamente la figura así que tengan mucho cuidado con esos revendedores amigos porque recordemos que los revendedores son muy abusivos muy hambriados y pues nos dejan nos quieren dejar caer estas figuras de 400 a 600 pesos hasta en 1500 entonces pues espero y tengan suerte en sus cacerías porque esta figura la verdad está muy bonita y pues ojalá la tengan en su colección lo más pronto posible porque para mí es la mejor figura de esta wave entonces bien tenemos aquí el logo de la serie de wanda vision el logo de disney plus tenemos por aquí que tenemos la pieza puff del ala de falcon para mí como les digo va a ser falcon yo no lo voy a ver como el capitán américa a mí no me agrada falcon como el capitán américa desde los cómics nunca me ha agradado entonces bien tenemos un par de manos y tenemos los mismos poderes reciclados de todos de todos los de todas las figuras que saca hasbro con poderes de energía siempre vienen estos moldes ok por el otro lado tenemos aquí el arte conceptual tenemos bueno más que arte conceptual parece ya una fotografía de elizabeth olsen por el otro lado tenemos lo mismo aquí tenemos las siete figuras de esta wave seis de ellas contienen la pieza para armar las alas de falcon ok tenemos scarred west tenemos a white vision tenemos a lucky a bucky lucky bucky tenemos a este a la gente usa y tenemos a simo y tenemos a falcon cabe decir que pues la más la más floja la figura más fea para mí de esta wave va a ser lucky y este y vision la verdad es que a quien carajos quien carajos quiere este vision verdad lucky pues hay mucho fanboy de lucky pero a mi parecer no me gusta este lucky las demás figuras si las considero piezas muy buenas incluso la de falcon este si la quisiera tener pero la verdad es que no me interesa ni me urge entonces pues vamos a darle vamos a abrir la figura porque esta figura si va a ser para mí pero pues esta figura hay que tratarla bueno todo desde su empaque hay que tratarla con cariño entonces pues vamos a abrirla cual cariño cual cariño vamos a abrirla así porque esta figura no la voy a vender esta figura es para mí entonces aquí sacamos la figura y tenemos aquí en este en esta burbuja vamos a sacar la pieza va que viene siendo el al la última parte de la la a mi derecha y tenemos un par de manos que hice las voy a cambiar lo más seguro wow tiene esta figura a comparación de las anteriores brujas escarlatas o bueno a las anteriores wanda maximov del UCM tiene un parecido total con elizabeth olsen la verdad es que si tiene un parecido muy muy brutal muy bueno con ella tiene esa esa pintura en los ojos muy muy buena no sé si se alcanza a notar bien en la cámara pero vean esa textura de la de la tela del traje tenemos este este es un molde propio al parecer el de la figura estos moldes estas los moldes de poder siempre son reciclados con las figuras que tienen poderes de energía entonces pues eso no cabe destacarlo tiene aquí su 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 cabello wow esto es esto es vinil también vinil es que se puede manipular y tenemos estas es de sus manos vamos a checar la articulación muy buena figura de verdad creo que es la mejor figura a la que a la que hasbro le puso más empeño y obviamente porque todo lo que sea de scarlet witch está por las nubes recordemos que toybiz nada más sacó una scarlet witch hasbro sacó volvió a sacar una en el 2012 que fue dos a seis años después de que compró toybiz y después hasta el 2015 sacó la scarlet witch con el cabello café de la wife de civil war y en el 2018 sacó la wife de infinity war en el pack de vision con wanda y pues la verdad es que esta figura es la mejor de la bruja escarlata a mi parecer a mi parecer es la mejor pieza de la bruja escarlata que pues la verdad es que vale completamente la pena si tienen la oportunidad de hacerse de ella pues adelante yo se los recomiendo es una figura muy articulada que no le cuesta mover sus articulaciones no le cuesta para nada trabajo y pues la verdad es que si se pueden hacer de ella háganlo háganlo definitivamente si el vídeo les ha gustado por favor dejen su like suscríbanse déjenme en los comentarios que les parece esta pieza y los estaré viendo lo que es hasta la próxima en un nuevo vídeo chao chao